En una crisis económica de la magnitud de la actual y de la duración, solo comparable a la crisis del 29, no podemos decir que obedezca a una causa. Estas crisis son multicausales. El origen seguramente está en la combinación de bajos tipos de interés, que se producen en los primeros años de este siglo XXI, con una creciente desregulación que venía de tiempo atrás y que da como resultado un endeudamiento barato. Eso hace que la inversión suba, la inversión en activos, en inmuebles y como la oferta a corto plazo no se puede ajustar, el resultado es que los precios suben. Este proceso tiene fecha de caducidad en el momento en el que los precios de las viviendas y de las empresas dejan de subir. Eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos en el verano de 2007 y rápidamente se extendió al resto de las economías desarrolladas y en concreto a España nos ha afectado porque además concurrían otra serie de factores que lo han agravado. Si algo es global en la economía es el sistema financiero como generador de financiación a las economías, tanto a las economías domésticas como a las empresas. En un entorno de tipos de interés muy bajos, como ha explicado antes la profesora de R. Claudio, habría que distinguir el sistema financiero americano, sistema financiero europeo, sistema financiero español. El sistema financiero americano con tipos de interés muy bajos, lo que se dedicó fue a generar hipotecas mediante un sistema absolutamente integrado en dos agencias de calificación de garantía hipotecaria como son FANIMAC y FANIMAY y de esa manera crearon un mercado hipotecario que después titulizaron como manera de fondear sus balances. Por otra parte, el sistema financiero europeo era un sistema muy apalancado, tenía muy pocos recursos y tenía que acudir a los mercados de capitales para seguir prestando y en el caso del sistema financiero español hay que distinguir dos casos claramente diferentes. El mundo de las cajas de ahorro, que era un mundo intervenido básicamente por los poderes públicos y con decisiones muy poco profesionales, y los bancos españoles que cometieron un error grave y es la falta de prospección sobre la burbuja inmobiliaria en España. El consumo y la inversión son dos variables fundamentales en el PIB, concretamente el consumo en las economías desarrolladas puede llegar a representar el 75% del PIB y sí es cierto que son dos de las variables que más han sufrido los efectos de la crisis económica. Es lo que nosotros conocemos como demanda interna. En cuanto a la demanda externa, ha registrado un comportamiento más favorable, pero hemos de decir que en los últimos meses, como signo positivo, se observa una recuperación tímida, pero recuperación del consumo privado y de la inversión, y eso nos hace vislumbrar algún atisbo de esperanza. Bueno, la verdad es que cuando se habla de bancos centrales, el papel de la FED es muy diferente al Banco Central Europeo. La FED es un banco soberano, que además, una reserva soberana, que actúa con carácter federal, que tiene sus propias decisiones, y que además genera estímulos a la economía directamente, mediante procedimientos como el quantity fiscal, que luego hablaremos. Mientras que el Banco Central Europeo, desde el punto de vista de su fundación, o de su carácter fundacional, estaba previsto única y exclusivamente para la contención de precios, para la contención de la inflación. Y por tanto, el Banco Central Europeo ha tenido un papel mucho más restrictivo, mucho más lento, porque sus propios principios no le permitían actuar de manera más expansiva. Ha habido un giro en la política fiscal. En un primer momento, países como Estados Unidos aplicaron una política fiscal expansiva, con paquetes de estímulo a la economía, pero el creciente déficit y un endeudamiento galopante, por ejemplo en el caso de España, que en poco tiempo pasó de superávit del 2% del PIB a un déficit que superó el 11%, ha obligado a todos los países a aplicar políticas de austeridad, en el sentido de reducir gasto público y aumentar impuestos. Bueno, lo primero que habría que explicar es en qué consiste el quantity fiscal. El quantity fiscal sí son medidas de expansión monetaria, mediante lo que comúnmente se dice darle a la manivela de hacer dólares. La economía, en un momento determinado, cuando se está retrayendo la demanda, hay distintas formas de hacerlo y una de estas es generar oferta monetaria. Entonces, para la economía lo que ha supuesto ha sido un estúmulo a la demanda, porque estaba creciendo un poquito la tasa de desempleo, ya estaba en niveles del 6-7% y a la economía, y sobre todo a los americanos, les importa un poquito menos que a los europeos, en concreto a los alemanes, el tema de la inflación. Por lo tanto, los quantity fiscal, que por situarlos en términos cuantitativos, el primer quantity fiscal que se hizo, que fue en el 2010, supuso 85.000 billones de dólares. Llamo la atención que un billón de dólares es mil millones de euros, semanales, al último quantity fiscal que se está a punto de cerrar, probablemente esta noche se cierre el último, son 55.000 billones de dólares semanales. En la economía americana es claro, en la economía europea lo que ha significado es que Europa estaba muy endeudada, los gobiernos estaban muy endeudados, y la forma de conseguir financiación era que sus bancos acudieran a la compra de deuda pública de cada uno de los bancos, mediante el sistema de que los bancos acudieran al Banco Central Europeo a coger dinero barato, en este momento al 0,25, aunque ahora explicaré, si tengo tiempo, lo que va a pasar en las próximas semanas. Toman dinero al 0,25, compran deuda a tires del 4 o 5%, esto técnicamente se llama carry trade. Si tuviéramos que destacar dos indicadores que realmente nos separan en cuanto a la profundidad de la crisis con otros países, sin duda sería el nivel de desempleo y el elevado endeudamiento. El nivel de desempleo, más allá de una cifra, esconde un drama social y humano de unas magnitudes tremendas. Para superar ese nivel de desempleo es inevitable que el crecimiento económico arranque de una vez por todas, empezamos a vislumbrar tímidos crecimientos, pero que son todavía muy raquíticos, y yo todavía veo un horizonte lejano en lo que sería la recuperación, aunque sí hay signos esperanzadores como una recuperación del consumo y la inversión, pero creo que nos queda un recorrido con muchas curvas todavía. Primero habría que explicar lo que los macroeconomistas y los teóricos entienden por recesión. En todos los libros de texto se habla de que una economía está en recesión cuando durante dos trimestros consecutivos el crecimiento del PIB es negativo. No sé si se puede decir que el crecimiento es negativo o que el crecimiento es negativo del PIB. Bueno, esto ya parece que ha pasado y por tanto parece, como decía antes la profesora Gómez Arcadio, parece que estamos empezando a crecer. Otra cosa diferente es lo que hace falta para que esto crezca, y hacen falta varias cosas. Primero que los estabilizadores económicos funcionen, que lleva tiempo sin funcionar, que funcionen. Y después hacen falta seis o siete cosas que yo las enumero desde mi punto de vista. La primera es que haya actividad económica en contra de lo que se acaba de aprobar la reforma fiscal, el informe de los sabios, que no entra en la cuestión y hay que entrar en la cuestión. Y la cuestión es que hay que bajar impuestos, hay que conseguir mayor actividad económica y que eso genere mayor recaudación. Llamo la atención que tenemos un gap de cerca de 100.000 millones entre el gasto corriente y el ingreso corriente, lo que se llama déficit público. Después hace falta un crecimiento de la demanda interna, hace falta que el consumo interno funcione, hace falta que haya alegría, hace falta que haya austeridad, sí, en los poderes públicos, que haya austeridad en el dinero público, en el dinero que es de todos, pero en el dinero que es privado, el de las economías y el de las pymes, hace falta una cierta alegría, por decirlo de alguna manera. Hace falta que ya haya atisbos, que haya incremento del capital productivo, y yo entiendo por capital productivo todo capital ajeno que llegue a España, que compre inmuebles, que compre hoteles, que compre negocios, que tome participaciones, todo esto. Hace falta realmente que haya una financiación a las pymes y a los autónomos, pero de verdad, no a través de las líneas ICO, sino que de verdad los bancos tomen conciencia que los bancos están para financiar y es como se hace la cuenta de resultados, sino con el carry trade, en mi opinión. Hace falta de verdad luchar contra el fraude fiscal, hay unas bolsas de fraude muy grandes, no estoy hablando ni estoy haciendo política de los ricos o de los pobres, es que hace falta perseguir el fraude fiscal. Y para terminar, hace falta de una vez por todas que se gestione eficientemente el subsidio de desempleo, porque ahí hay unas bolsas enormes de fraude y que por tanto haya unas políticas activas de empleo.